¡Muy buenas! En el capítulo anterior, Poirot descubre quién es la ladrona del cuadro. Pero cuando va a visitarla a su apartamento, lo encuentra envuelto en llamas. Seguimos con el capítulo 4 de Agatha Christie, Hércules Poirot, The London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Detective Inspector, es esencial que registremos la escena del crimen lo antes posible. ¿Querrá decir mi escena del crimen? Si me lo permiten, puedo contar con los dedos de una mano el número de escenas del crimen que habré visto en mi vida. Y aunque son un sitio donde no deseo pasar demasiado tiempo, como representante del mercado de seguros Lloyd of London, recae en mí la responsabilidad de ocuparme de todo lo relacionado con el cuadro que han robado. Es una excusa un tanto pobre. Pero tengo más cosas de lo que ocuparme que tratar con un burócrata disgustado. Viene hasta que vuelva para hacer lo que sea que tenga que hacer. Pero como encuentro una sola cosa fuera de su sitio, podrá cuestionar mi autoridad en este caso, pero no le permitiré que cuestione mi profesionalidad. Sí, lo que usted diga. Capítulo 4 El apartamento Nuevo mapa mental desbloqueado La magdalena penitente descansa arruinada en el caballete de Mademoiselle Corsmith, pero el cuadro tiene algo raro. Vale, ¿dónde está el caballete? ¿Y cómo sabe eso? ¿El caballete estará por aquí? No sé dónde ha visto eso. Bueno, pero si tiene algo raro, puede ser que sea una falsificación. Vamos a empezar, poco a poco, como siempre. Libro de ventas de Irene El libro de ventas de Mademoiselle Corsmith Tiene que haber algo relevante aquí dentro. Armario cerrado con llave Cerrado. Habría que encontrar la llave. Ya tenemos algo que hacer. Encontrar la llave. El fuego. Hay un reguero de... Que va hacia la puerta directamente. Alguien echó algún líquido inflamable. Supongo que encendió y salió corriendo. Consola. Hay una llave ahí. Hay una llave aquí. Me ayudará a completar mi registro del apartamento. Tella de champán. Quizá no fuera el mejor champán, pero me imagino que la mayoría de los invitados a la gala no se dieron cuenta. Un intenso olor a trementina emana de la botella. Eso es lo que usaron para... Para encender el fuego. ¿Qué más? Bueno, la llave. La llave será del armario, supongo. Otro libro de cuentas. Un libro de ventas con un sobre repujado que contiene billetes de 500 libras. Normal que Mademoiselle lo guardase bajo llave. Fecha 1 de agosto. Ira de muchos. Paga 75. 4 de agosto. Descubrimiento de redención. 125. 75 libras. Bueno, esto está un poquito raro. Esta libra tendría que estar aquí. Y esto... Esta 125 tendría que estar aquí. 5 de agosto. Magdalena penitente. 150 libras. Me está diciendo... Que está vendiendo un... No puede ser. No puede ser que esté vendiendo los cuadros por 100 libras. Por 150. Estos cuadros tienen que valer mucho más. 6 de agosto. Una mañana en flor. 100 libras. Y 8 de agosto. Magdalena penitente. Otra vez. 100 libras. Se ha repetido dos veces. Vale. Se ha llevado el libro de ventas. La botella termentina y... Caja de champán barato. Y el libro no dice nada del libro. Ajá. Cuatro descubrimientos. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Probablemente se usase para sujetar una vela. La vela cayó al suelo. Ay, empezó aquí el fuego. Mira, aquí hay algo. Tiene que haber algún motivo para haber arrojado un collar al fuego. También hay un alfiler que atraviesa uno de los eslabones. Qué curioso. Ah. Tiene tabaco de cereza. Lo que resulta obvio por su aroma frutal. Otra vela. Mmm. Era imposible que aguantase entre las llamas. Parece que el fuego se extendió con más intensidad a la derecha de la chimenea. Hundiendo por completo la vela que había a ese lado. Necesito de café. Mmm. Mmm. Esta herramienta punzante se usa para perforar el corcho y preservar las burbujas. Ajá. Cicarrillas Eddington. Alguien tiene una adicción bastante fuerte. A juzgar por la cantidad de cigarrillas. Vale, el cadáver lo miraré después. Lo miraré antes. No, no. Hay algo que enlazar. Colillas de tabaco con tabaquera de zapato femenino. Las colillas del cenicero indican que fumaba tabaco de cereza. El cual mantenía en una tabaquera con forma de zapato femenino. Vale, cuadro quemado. Ja. Dos descubrimientos. Ajá. Esta pertenezca a una sede relacionada con nuestro cuadro desaparecido. Bueno. Se hace grande el círculo pero no me deja enlazarlo. ¿Por qué? Los bordes del lienzo indican que este cuadro no fue cortado del marco. Vale, pues este no es el cuadro que buscamos. Tiene que ser una copia. Rastro ya buscado. Hay un rastro claro de por dónde se pretendía. Por dónde se pretendiera que avanzasen las llamas. Vale. A juzgar por la forma y la ubicación de las marcas de quemaduras se usó un acelerante. Bueno, eso estaba claro. Eso estaba claro. Con el caminito que había estaba claro. ¿Algo más? Copa de champán. Son tres cosas. Tres descubrimientos. Primero. Vale, otra vez por lo mismo. El champán no se puede seleccionar. La copa... Supongo que la copa pertenece a Irene. Vale, una jeringuilla. Quizá el objeto más extraño que podría encontrar en el suelo de Mademoiselle Corsmith. ¿Qué más? No puedo seleccionar el champán. No me deja. Vale. Fotos muy cercanas y detalladas de la Magdalena Penitente. Tomadas antes de que ocupase su lugar en el museo. Y ya estaba haciendo copias. Vale, hay algo que enlazar. Vale. Botella vacía de trementina con el rastro de la quemadura. El origen del incendio no fue ningún accidente. Fue provocado con la intención de dañar y matar. Eso estaba claro. Viendo la quemadura que va por aquí y que va por aquí, está claro. ¿Algo más? Vamos a bailar el cadáver. El cadáver tiene que tener alguna... Algún agujero de que le hayan inyectado algo. Supongo que la durmieron. Y luego incendiaron el apartamento. Pues la durmieron o la mataron. Por ya estaba muerta cuando incendiaron el apartamento. No hay indicaciones obvias de que la quemase el fuego. No hay señales evidentes de que se asfixiase a causa del humo. La mataron antes. No esperaba menos de un artista en activo. Y la última... Es posible que se quedase dormida en esa postura. No. No. Le hicieron algo. Tras analizar el cuerpo de la víctima, puedo concluir que el motivo de la muerte no fueron las llamas. Obviamente, si no está quemada... No fueron las llamas. Entonces, ¿qué? El Hastie también es muy tonto, ¿eh? Si ella no tiene ninguna quemadura encima, es obvio que no se quemó. Es que... Eso es lo que tenemos que determinar. Vale, pues falta algo más. Tenemos que mirar. Está todo. Yo creo que tiene que ver con la jeringuilla. Yo creo que ya lo he mirado todo. Voy a hablar con Hastie por si acaso hablar con él desbloquee algo. El incendio. No fue un accidente. Lo provocaron a propósito usando trementina para borrar cualquier prueba de su presencia aquí y de la falsificación. Y el plan había salido a la perfección si no hubiéramos llegado a tiempo, antes de que se quemasen las pruebas. Pero, ¿por qué intentó librarse del collar? Una observación propia de un auténtico detective. Puedo confirmar que a Mademoiselle Corsmith no la mató el incendio. Vale. ¿Cómo sabemos que no murió? Pues porque no está quemada. Es que no entiendo. Vale. No hay señales de hollín ni daños en las vías respiratorias. Y no hay señales de quemaduras. Tras analizar el cuerpo de la víctima, puedo concluir que el motivo de la muerte no fueron las llamas. No fueron las llamas. Entonces, ¿qué? Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Qué puedo hacer si tú? He encontrado el cuadro de la Magdalena Penitente, pero era una falsificación. ¿Cómo sabemos que no es el cuadro robado? Ah, mira, faltan dos cosas. Porque el lienzo no fue cortado. Mr. Porrod. Porrod, es usted un genio. ¿Qué puedo hacer si tú? Vale, ¿qué más? Mademoiselle Corsmith estaba creando réplicas de la Magdalena Penitente. ¿Cómo sabemos que la señoría Corsmith creaba falsificaciones? Porque... Por las fotografías. Y por los pigmentos. No. Falta algo. Yo creo que lo de la fotografía sí, pero creo que falta algo aquí. Creo que sé a quién pertenece nuestra tabaquera. ¿A quién pertenece la tabaquera con cocaína? Pues yo no lo sé. No lo sé, la verdad. Vamos a mirar. Vamos a volver a la ciudad. Por las colillas de tabaco. Alguien... Alguien que fumara mucho. ¿Quién fumaba mucho de aquí? ¿Hos visto a alguien aquí que fumara mucho? Anastasia. Anastasia. Fumaba. Tenía el... En el barco, en el prólogo, vimos que se había perdido su pitillera. Es la única que fumara, ¿verdad? Voy a probar con Anastasia. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo... No, no es ella. ¿Quién más fumaba? ¿Yohan fumaba? ¿Yohan fumaba? Tampoco. Bah, es que no me acuerdo. Esto no lo voy a acertar. Irene no creo que sea, ¿no? Sí, la otra. Aunque era, pertenece a Mademoiselle Corsme. Pues sí, pertenece a ella. ¿Cómo sabemos que era de ella? No tengo ni idea. Por azar. Las colillas de tabaco. Y que la tabaquera del zapato era femenino, no sé. Pues sí. Eso a mí jamás se me habría ocurrido. Tengo mucho que aprender. No sé qué importancia tiene esto. Lo que pasa es que... Las colillas que están ahí encima... No sé por qué asume Poirot que son de esta mujer. Podría ser de otra persona. Vale, solo faltaría eso. ¿Cómo sabemos que la señorita Corsmith creaba falsificaciones? Esto es de una jeringuilla. Yo creo que la fotografía es uno. Y este con este tampoco, ¿verdad? No. Es el que me falta. Yo creo que es la fotografía... Con lo que me falta aquí. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Qué puedo hacer con él? Vamos a volver a... ¡Ahá! 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 Te lo he examinado todo, ¿qué me falta por mirar? Ajá Para ya, para, para Ah, no lo va a hacer, ¿ahora? No Vale, pero yo creo que la chimenea está terminada Cerrado, ¿por qué está cerrado si lo has abierto hace un momento? Otro libro de cuentas, dice Sí, sí, lo mismo de antes Pero eso ya lo hiciste antes No debería decir dos veces la misma frase Ah, usar Usar, vamos a usar el libro antiguo con este Manosel ha realizado numerosas ventas Aunque no todas ellas parecen estar registradas Hay tres ventas por una gran suma Resulta evidente que lleva mal las cuentas A menos que haya algo que pretenda mantener oculto No hablo antes con su vecina Quizá ella pueda ayudarnos Tenemos que salir ahora a hablar con la vecina Hay algo que enlazar Y lo nuevo es Irene está metida en alguna clase de fraude Junto con hay tres ventas por un valor elevado No O Quizá Irene está metida en una clase de fraude Con el cuadro quemado es una réplica Tampoco Venta de cuadros con réplica Sí, eso sí Claro, es que el juego puede llegar a la misma conclusión Enlazando varias cosas Pero tienes que enlazar la que el juego te dice Su libro de ventas y sus movimientos del día después de la gala Sugieren que vendió dos de sus cuadros Vale, otra cosa más que enlazar Irene vendió dos de sus cuadros al día siguiente Irene está metida en alguna clase de fraude Ahora sí Una falsificación de la magdalena penitente Y las omisiones de sus cuentas Sugieren que ha estado vendiendo falsificaciones Ya está ¿Para qué? ¿Tenemos que hablar con la vecina? Vamos al segundo piso Otra vez ese polizonte ¿Qué quiere? Esperaba hacerle unas preguntas acerca del incendio ¿Puedo preguntarle cómo se llama? Vaya haciéndose a la idea de que no voy a dejarlo entrar Señora Kulsham Camila Kulsham Vale Si ahora es cuando sabe el nombre ¿Por qué antes ya sabíamos su nombre? Cuando pasamos por encima el ratón decía Es la casa de la señora Kulsham Mademoiselle Kulsham Mademoiselle Kulsham no estuvo sola en su apartamento ayer Casi no tenía visitantes Pero ayer fue como si tuviera un cartel ofreciendo cerveza gratis Le agradecería que nos contase todo lo que pasó Tal como lo recuerda Bueno La vi irse con un par de cuadros bajo el brazo ¿Ha visto su trabajo? Realmente no era de mi gusto Luego vino un tipo de mucho copete Ya pude oírlo antes de verlo Subió esas escaleras como un elefante Después vino el tipo con pinta de profesional Tenía los bolsillos llenos de dinero Eso seguro También lo vi irse con un cuadro Ah, y luego discutió con otro hombre No pude oír de qué hablaba Pero menudos pulmones tenía el tipo Está haciendo un trabajo maravilloso Mademoiselle Kulsham Mire, déjese usted de condescendencia Debió de subir el volumen de la radio Para ocultar lo que decía Pero le diré una cosa Deciriría haberlos oído a ellos Antes que ese ruido Ese hombre no tardó mucho En bajar las escaleras airado Era alguien que no sabía Lo que es la discreción ¿Podría recordar más detalles del caballero? Es que ese fue el que incendió O sea, él incendió el apartamento Y salió corriendo Por eso hizo tanto ruido A través del ojo de la cerradura Apenas se puede distinguir Quien es hombre o mujer No la oí irse Pero cuando escuché ese portazo De la puerta de abajo Supe que era ella Abrí la puerta Y le canté las cuarenta Pero, ¿sabe usted lo que hizo? Me mandó a paseo Con la botellita de espumoso En la mano Me dijo que no había bebido nada Pero a mí me pareció Que iba como una cuba Solo después apagó la radio No pensaba desaprovechar Ese ratito de tranquilidad Así que me preparé Para irme a la cama Estaba llegando A la puerta emocionante De mi libro A la parte emocionante De mi libro La primera novela De Perkins ¿Sabe? Me gusta mucho Perkins Fue entonces Cuando empecé A notar el humo Que venía del pasillo Y entonces aparecieron ustedes Gracias, señora Ha sido usted muy amable Ah, y encontré esto En el jardín Es obviamente de ella Iba a metérselo En el buzón Pero ahora, en fin Ya sabe El corcho de una botella De champán No sería descabellado Suponer que procede Del apartamento De Mademoiselle Corsmith Lo llama Corsmith Lo he llamado Corsmith Pero se llama Corsmith En el corcho Se nota un ligero olor A almendras amargas Veneno Vale, ahora Hay algo nuevo aquí Algo que enlazar Irene volvió a casa Con champán Y lo vamos a cruzar Con corcho perforado No Vale, está claro Utilizaron la jeringuilla Que hemos visto antes Para inyectar Eh ¿Qué veneno? ¿Qué veneno tiene sabor? El cianuro, eso Para inventar Inyectar cianuro En una botella de champán Ella lo bebió Y se murió Y luego incendiaron Bueno No sé si se incendió Sí Luego incendiaron El apartamento Pero ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién le volvió a casa Con champán? ¿O corcho perforado Junto con qué? ¿Quién? No No le veo No le veo Porcho perforado Con nada Vale Champán con caja De champán barato Sí ¿Por qué sentiría la necesidad De comprar más Cuando ella tenía botellas A su apartamento? Porque seguro que no las compró Seguro que se las regalaron ¿Le ha añadido algo? Ah Ha añadido algo aquí Irene vendía falsificaciones Eso es lo que ha añadido Ahora lo que me falta De hablar con Hastings ¿Aparecerá? ¿Qué necesitas? Ah Tengo cosas nuevas El olor a almendras amargas Del corcho del champán ¿Almendras? Nunca he probado Ningún champán Que supiera almendras Espero que no Es posible que los labios De Mademoiselle Guarden la prueba Que nos falta El cuadro Naturalmente El cuadro Irene había realizado Falsificaciones del cuadro En la magdalena penitente Y probablemente Se dedicase a venderla Por una suma considerable Podría añadir ¿Qué puedo hacer? Mademoiselle Corsmite Estaba creando Réplicas De la magdalena penitente ¿Por qué? Ah mira Ya está todo ¿Por qué sabemos Que creaba falsificaciones? Porque las fotos Y porque estaba metido En alguna clase De fraude Eso a mí jamás Se me hubiera ocurrido Vale Volvamos a la escena Del crimen Pues ya está Todo Todo lo que le he preguntado A Hustis Ya estaría Examina el cadáver Sí Hay que examinarle Los labios Porque lo han envenenado Con cianuro Con cianuro Qué curioso El olor a almendras amargas Persiste en sus labios Vale Hay que enlazar algo Hay que enlazar Lo último Que es Irene fue envenenada Junto con Corcho perforado El corcho fue atravesado Por un perforador De corcho Administrando así El veneno Sí No fue con Con la jeringuilla Vale Tenemos algo nuevo Champagne abierto Mirante un perforador De corcho ¿Con quién lazo esto? Con que Irene se marchó A comprar más champán Cuando ya tenía No Eso no tiene sentido Irene volvió a casa Con champán Este va a ser De los complicados Ya verás Este va a ser De los complicados Ni idea Vete a saber Cuáles son Bueno Yo estoy viendo Que Es el corcho perforado El que tengo que enlazar O no Or no I must act On Order And method That Where is the Sensing I must take a different ¿Qué es eso? ¿Qué es otros dos? ¿Qué otros dos? Pero Este por ejemplo Irene se marchó A comprar más champán Cuando ya tenía Puede que Se tenga que ver Come Come my little Grey 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 El que Muy bien Muy bien ¿Qué es otros dos? No 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 ¿Qué es otros dos? No 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 Yo es por enlazar algo, quizá tendría que activar lo de la ayuda, porque si no lo descubres al principio ya es el azar, ya es ir al azar, vale voy a activar voy a activar la ayuda, porque si no, es ir a lo loco y la son porque hace eso, se encienden estos dos, pero estos dos están enlazados ya ya no me dejas hacer nada, este juego cada vez está peor pero, ah que me la has enlazado solo, el fuego fue provocado de forma deliberada con el champán abierto en mediante, ah vale pues ya está, es eso, vale que está cero, es en estos dos o sea lo que hicieron fue, el acelerante fue el champán hicieron un agujero en el champán y fueron echando el champán en el suelo que es una tontería te cuesta nada de quitarle el corcho y tirarlo por el suelo, no sé por qué hay que hacer un agujero en el corcho espérate, lo voy a, lo voy a volver, es que no, voy a volver a desactivar eh, que faltaría seguimos inspeccionando el apartamento hemos descubierto en la escena del crimen no sé si estoy hecho para esto tómese su tiempo, piense en lo que hemos visto y descubierto del tiempo que Mademoiselle Korsmith pasó aquí ayer bien, lo primero, sabemos que tuvo varios visitantes y una discusión con uno de ellos entre esos visitantes, uno se fue con un cuadro, quizá otra falsificación bien Irene no bebió sola y es probable que la persona con la que bebió la envenenase el veneno el asesino usó una jeriquilla para inyectar al interior de la botella una forma líquida del veneno a través del corcho cianurofotásico pueden encontrar restos de este compuesto en la naturaleza pero cuando hay un nivel peligroso, como en este caso, se puede detectar por un conspicuo olor a almendra y por ello sucumbió poco después en un sucillón el detective inspector no tardará en regresar ¿qué le va a decir? la verdad puede que él espere huir una versión simple y relativamente conveniente de los acontecimientos pero no puede ignorar los hechos que le vamos a presentar ¿y escena del crimen sigue intacta? por supuesto, detective inspector hay algo que... no hay nada más que decir perdón, detective inspector perdón, detective inspector la verdad es que mademoiselle Irene Horskmaid fue asesinada muy bien, lo tengo en cuenta pero no piensa usted disculpe, olvida con quien habla es muy consciente de su autoridad y de su capacidad de alcanzar la misma conclusión solo deseamos informar de nuestros hallazgos bueno, mis hombres han estado ahí igual que yo y he concluido que esta mademoiselle como usted la llama con tanta elegancia robó el cuadro y decidió tomarse unas copas para celebrarlo se desmayó ebria en su sillón con la vela aún encendida y su casa ardió como una cerilla no da ni una detective inspector si, buble, no es tan simple ¿a quién está usted llamando simple? no lo está llamando simple solo dice que no fue eso lo que ocurrió ¿cómo ha podido ignorar la botella de champán que fue manipulada? el olor del veneno en el corcho así que los dos son expertos en venenos, ¿no? no deseo iniciar un debate sobre nuestras credenciales a la mademoiselle Korsmith no la mataron las llamas que consumieron su agada sino los actos de otra persona su bebida fue envenenada por cianuro potásico menuda imaginación tienen ustedes dos mire, podemos mostrarle... no no dejemos que el detective inspector encuentre la verdad por sí mismo detective, adiós Mr. Hastings debe aprender que batallas vale la pena librar además no tenemos tiempo para discutir con él cuando hay un asesinato que resolver viendo los daños que ha sufrido es un gran alivio saber que el cuadro no es el original no Gracias por ver el video.